Hola bienvenidos a mi canal Pascinando con Raquel, miren pues hoy preparé este rico pastel de zanahoria ya que en el video anterior les comenté si les gustaría que subieran videos de postres y pues aquí les dejo como lo preparé Muy bien pues estos son los ingredientes que voy a necesitar para preparar el pastel de zanahoria Son 3 tazas de harina todo uso, 5 zanahorias grandes, 1 lata de leche evaporada, 6 huevos 1 taza y media de brown sugar, azúcar morena 1 taza de aceite vegetal, 1 taza de coco, 1 taza de nuez 2 cucharadas de polvo para hornear, 1 cucharada de carbonato y 1 cucharada de canela molida y una cajita de harina para pastel blanca, cualquier marca, no importa Voy a comenzar revolviendo los ingredientes secos Voy a pasar la harina por la coladera para evitar los grumos Ahora le voy a revolver el polvo para hornear, el carbonato y la canela aquí Y una pizquita de sal Ahora voy a revolver los ingredientes húmedos Voy a rallar las zanahorias Ahora le voy a agregar el azúcar Ahora le voy a agregar la zanahoria Y el coco y la nuez Le voy a revolver la harina Ya voy a batir la harina, tal y como dice aquí Nada más le voy a cambiar el agua por leche Les voy a agregar un chorrito de vainilla Ya que se batió bien, ahora lo voy a revolver con esta Ya que junté las dos mezclas, ahora lo voy a revolver un poquito nada más Ya con esto es suficiente Voy a utilizar dos moldes de 12 pulgadas A los moldes les voy a embarrar manteca vegetal y harina Ahora voy a agregar la mitad a cada molde Ya los voy a llevar a hornear a 350 Fahrenheit por 40 minutos Pues mientras de que se horne el pastel voy a ir dándole los ingredientes para el betún Son 4 barritas de mantequilla sin sal 4 barras de queso crema 1 cucharada de canela molida 1 chorro de vainilla, la ralladura de limón y el jugo de limón Y 3 tazas de azúcar glas Es muy importante que la mantequilla y el queso estén a temperatura ambiente Para que sea más fácil de batir Pues el pan ya está, ya lo voy a sacar del horno Pues bien miren el pan ya se enfrió Ya pasaron dos horas de que lo saqué del horno y ya está bien frío Así es que ya voy a empezar a batir el betún Primero voy a batir la mantequilla y el queso Y ya después le agrego el azúcar y lo demás Ya batí la mantequilla por 2 minutos Ahora le voy a agregar el queso Ahora le voy a quitar lo de alrededor Para que también se bata bien Lo deje por otros 2 minutos con el queso Ahora si ya le voy a agregar lo de más Ya le voy a agregar la azúcar Ahora le voy a agregar la canela Y la ralladura de limón Y el jugo Y un chorrito de vainilla Va de nuevo Porque en el otro hice un desmadre Miren como queda Ya tenía que ser despacito Lo deje 3 minutos Ahora si voy a comenzar a rellenarlo y a decorarlo Así es que me voy a ayudar con esta charola Y lo voy a montar en este cartón Le voy a poner poquita crema aquí Para que no se mueva Ahora lo voy a emparejar un poco Para que no quede chueco De la parte que está más baja Le voy a agregar un pedacito de lo que le corté También a este le voy a cortar un poco El betún lo voy a poner en esta manga Ya que es más fácil la decoración con la manga esta Con esta duya Este betún queda riquísimo Y pues con este mismo lo voy a rellenar Si quedó parejo Vamos a ver Ya se revisa de que parte se ve como más bajito Y nada más de los mismos recortes Se le mete un pedacito Para que se empareje Ahí está Creo que ya quedó Ya voy a empezar a embarrar Con esta duya es muy fácil Miren Y ya está Ya está Y ya está Esta espátula lo voy a alisar. Esta espátula lo voy a alisar. Esta espátula lo voy a alisar. No voy a alisar tanto, ya que le voy a agregar coco, pero el coco lo voy a hornear. Es el resto que me quedó de la receta. Lo voy a hornear para que se tueste. No hay necesidad de ponerle nada al molde porque el coco ya está grasosito. Ahora con el betún que quedó lo voy a poner en esta manga con esta duya para hacerle una decoración sencilla. Pues el coco ya lo saqué del horno, lo dejé por 15 minutos a 3.50 Fahrenheit. Ahora me voy a ayudar con este molde más chico para señalarlo hasta donde quiero que vaya el coco. Una, dos, tres. Ahora sí le voy a ir aventando el coco así. Aquí para que vaya cayendo aquí mismo en el molde. Si vieran que rico huele a puro coco tostado. Ahora le voy a hacer una decoración muy sencilla. Este va uno sobre de otro. Se va formando. Mira. Es muy fácil, no tengan miedo. Yo no sabía nada. Y aprendí sola. No tuve maestra. Ni maestro. Se le aprieta. Se junta. Otro. Otro. Y cerramos. Ahí quedó. Esta crema vamos a hacer milagros. Ahora voy a tratar de hacer unas zanahorias. La voy a pintar con color. Con gel color anaranjado. Y verde. Junta. Sí. Me voy a ayudar con una cucharita desechable. Creo que va a ser más fácil que con el tenedor. Miren. Se talla más fácil. Ahora vamos a ver qué tal quedó. Así quedó anaranjado. A ver, vamos a ver qué tal. Empieza con lo gordito para arriba. Y terminamos. Jalamos. otra ahí está ok ahí está ahora el verde vamos a tratar de hacerle las hojitas o ramitas de la zanahoria vamos a ver que tal vamos a ver es bien relajante decorar pasteles pues así quedó el verde quedó muy bajito pero era el único tono que tenía pues ahora sí vamos a ver que tal quedó miren pues este espacio aquí le quedó como para si le quieren poner una dedicatoria yo le iba a agregar nueces pero creo que ya sí quedó bien a ver ayayay que tal miren creo que miren la resistencia del pastel queda bien esponjadito y también queda muy suavecito queda húmedo no queda nada de reseco la verdad queda buenísimo el betún no queda empalagoso queda riquísimo también así es que es un pastel que realmente se los recomiendo vamos a ver qué tal está buenísimo y pues ahora repartir pastel porque es mucho espero se animen a prepararlo nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!